¡Estamos grabando! ¡Acción! Mi vida es una canción llena de ritmo, con acordes de todo tipo. Y un coro que canta todo pulmón. Pero, responden a una sola voz. La mía. ¡Esa! Soy Ruggero Pascuarelli. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ruggero Pascuarelli, nací en Pescara y obvio. Soy italiano. Acá estamos en Cancún, miren qué lindo. Y estamos grabando las primeras escenas de la nueva serie Disney, Soy Luna. No les puedo contar nada más, ya lo van a ver en Disney Channel. ¡Chao! Parecería raro, pero yo de chiquito era muy, muy tímido. Entonces, como que un día, mis padres vieron como un póster en la calle de una escuela de actuación. Volvieron a casa y me dijeron, Ruggero, mira, encontramos este póster para ir, para que vayas a una escuela de actuación. ¿Querés ir? Yo sí. Mi padre como que se quedara, no, no lo podemos creer. Dijo que sí, increíble. Estarán pensando, el Ruggero está listo. No, no estoy listo. ¡Ahora sí estoy listo para grabar! ¡Chao! No sé si me lo imaginaba de que me pase todo esto. Sabía que era lo que quería. Porque esto es lo que me gusta. Yo quiero hacer esto en mi futuro, quiero esto para mi vida y quiero ser feliz. Esto es lo más importante. Pónganse los patines y únanse a mí todos los días en Disney Channel. Mira, yo estaba de gira con Violeta, estábamos precisamente en Alemania. Terminábamos como el show y todo, y de repente me llama mi papá. Hola, papi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ruggero, te tengo que decir algo muy importante. Me acaban de llamar de Disney, te quieren para Soy Luna. Ufff. Fue una decisión muy, muy difícil. Porque tenía que dejar a mis amigos, tenía que dejar como un proyecto, como poner fin antes de que sea el final. Y de repente todo cambió. Entonces, después de dos semanas de llantos, enojos, todo, fui a Argentina. Me sorprendió porque estaba con mucho miedo, pero la verdad que ahora vino y la rompió. Pero el otro día la rompiste, la verdad, con tus destrezas, con tu técnica. Estuviste muy seguro, se te ve muy bien. Te lo está diciendo tu profesor y te estoy diciendo la verdad. Gracias. Volví a Argentina, me puse por primera vez los patines. Empecé a patinar. Obviamente yo no patinaba, pero sentía una falta y extrañaba tanto a mis compañeros que había pedido de irme. Iba a abandonar Soy Luna después de dos o tres días de la primera vez que me había puesto los patines. Recuerda ir tras lo que deseas. Es la mejor manera para cumplir tus sueños. Anímate. No estaba preparado para una experiencia de vuelta tan grande y aprender cosas nuevas, como estar de vuelta lejos de mi familia. Vimos diferentes emociones, llantos, caídas, ponerse contentos porque salían las cosas, algo nuevo para ellos, algo más que se aprende y felices. Pero al final acepté y ahora estoy aquí y estoy feliz y menos mal que ese día cambié de idea y dije, no, bueno, lo voy a intentar. Como dice Luna, ¿qué hay que hacer? Que hay que perseverar, que hay que trabajar, que hay que trabajar sobre los problemas que tenemos y superarlos. Bueno, eso de alguna manera es también la moraleja que nos deja este programa. Todos fuimos aprendiendo de alguna manera a hacerlo. Hola a todos. Recién terminé de grabar la primera escena de Mateo, mi personaje. Y nada, estoy muy contento porque por fin estrenamos la grabación. Vengan conmigo y les presento a mis amigos. Estamos cumpliendo nuestros sueños, estamos como llenando estadios, tener mucha adrenalina, como estar enfrente de una cámara, tener a personas que nos apoyan, que nos siguen por todos lados. Eso está increíble. Pero siempre hay una falta, que es la familia que está ahí, que en este caso nosotros extranjeros en Argentina no tenemos tan cerca. Eso. Yo soy una persona que vive momento por momento, día por día, y esta es mi vida, yo la acepté así. Me siento muy, muy agradecido porque de verdad estoy cumpliendo mi sueño y es lo máximo que me puede estar pasando. Vimos crecer a los chicos en esto, les enseñamos a patinar desde cero. La experiencia fue realmente increíble. Yo empecé a patinar, no sabía patinar y además yo fui el último que entró en el cast, que empezó a patinar. Entonces como los otros ya patinaban muchísimo, muchísimo, y yo además tenía que ser el mejor patinador de la historia, el rey de la pista. Bueno, después de una semana de patinaje, me esguinzo el tobillo. Me esguinzo el tobillo y estuve un mes sin patinar. Entonces esa semana previa me olvidé cómo se patinaba. De verdad, me olvidé completamente. Qué calor, estoy un poco transpirado. ¿Se ve? ¿Se nota? Eso es muy bueno con los patinados. Las primeras escenas obviamente como que fueron más complicadas porque venía de otro proyecto, de otro personaje. Entonces como que yo creo que los primeros capítulos eran también un poquito más federico porque no tuve mucho tiempo para entrar tanto en el personaje. Obviamente me ayudaba que tenía que ser como grosero ahí, cancherito, como que creído, ¿entendés? Como que todas estas cosas, adjetivos, como que me ayudaban muchísimo. ¿Tú contestás? ¿Tu primero? Sí, las dos con Ruggero, yo te... Yo creo que siempre como en cada personaje siempre hay un poco de alguien, ¿no? Obviamente Mateo como he creído ahí, pero yo creo que en el amor Mateo es parecido porque lucha por el amor de Luna, Ruggero lucha por su amor y como que es muy enamoradizo, muy romántico y estas cosas como que me reflejan mucho con él. ¡Ah, la cena de la alberca! Yo vivo cerca del mar. Yo no sé ni qué es la pileta. Nunca hice un clavado en la pileta y todas estas cosas. Entonces como que fue mi primer clavado y tenía que grabar, tenía la cámara acá. Entonces seguro la gente se va a reír, pero ese clavado está muy, muy cortado porque fue muy feo. Fue muy feo y además estaba abajo del agua. Después, como yo en mi pensamiento como decía, tengo los ojos abiertos, pero después en el video estoy tipo, parezco una tortuga. Y nada, después la agarré y como que me sequé los ojos y todo, pero fue un papelón. Fue un papelón esa escena. Grabando. Hubo un día, nos empezamos a tentar, pero de verdad, como lágrimas, porque Mike hace como una carita, como algo raro y como que se está tentando y empiezan a reír todos. Es imposible, porque la verdad que con Michael como que me conecto muchísimo. La verdad que nos llevamos muy bien, pero hay días donde no podemos parar. Es imposible. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ¿de qué estamos hablando aquí? Estoy hablando del concurso de Simón y Mateo. Ah, Simón y Mateo. ¿Quién gana? Bueno, yo. Perdón, pero aquí hay algo que tenemos que decir, hermano, que nosotros somos fans de Citeo. Si quieren Citeo en la próxima temporada, bueno, voten aquí. Hashtag Citeo. Citeo. Gracias. Chao. Vamos, Citeo, vamos. Ya después del primer capítulo, ya empezó como Tom la locura. Decían, no, no puede ser. Como no lo puedo creer. De verdad está pasando todo esto, como es increíble. Entonces, yo creo que cuando tenés algo en la cabeza y sabes perfectamente lo que querés, si te esforzás, te enfocás en eso, ¿cómo lo vas a conseguir? Aunque tengas obstáculos o te pasen cosas que capaz te frenen este proceso, yo creo que cuando sos seguro de lo que querés y también tenés personas a tu alrededor que te ayudan a creer en tu sueño, yo siento que lo tenés que alcanzar, ¿entendés? Tenés que esforzarte para para realizarlo, para que sea tuyo. No sé quién soy y a dónde voy, aunque pensé que estaba claro. No quiero sentirme un cobarde.